¡Suscríbete al canal! Empezaré ya con otros temas. Creo que el siguiente vídeo será de algo de la historia de España. Adelanto. Ya va a cambiar, que ya creo que estabais un poco cansados de la Guerra Fría. Bueno, nos habíamos quedado en que Gorbachev se convertía en mandatario soviético. Tras unas reformas cosméticas que no eran muy importantes, Gorbachev llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos. Y en junio de 1987 anunció una serie de reformas económicas que se conocieron como la perestroika. Que significa reestructuración. La perestroika relajó el sistema de producción soviético. Permitió la actividad económica privada, es decir, permitió cierto mercado, con lo cual capitalismo. Y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Básicamente empezó a abrir las puertas de la URSS al capitalismo. Además, el Estado soviético estaba podrido desde hacía tiempo por la corrupción en las altas esferas del partido. Actuaba ya como un simple monopolio del poder, es el que manejaba todo. Incluso se había formado un mercado negro en toda la URSS que hizo crecer la llamada segunda economía o economía sombra. Y que no era precisamente pequeña, incluso a veces llegó a ser más importante que la economía oficial. Por esto, Gorbachev introdujo la glasnost, apertura, que incrementaba la libertad de prensa y la transparencia de las instituciones estatales. La glasnost intentaba reducir la corrupción que se había instalado en las altas esferas del partido comunista. También permitía un contacto más intenso de los ciudadanos soviéticos con el mundo occidental capitalista, particularmente con los Estados Unidos. Algo que antes, como estaban muy enfrentados, no estaban bien vistos y a veces ni permitidos, tanto en la URSS como Estados Unidos, consumir cualquier tipo de productos del otro. Como respuesta a las concesiones militares y políticas del Kremlin, Rieger aceptó retomar las conversaciones sobre los asuntos económicos y el replanteamiento de la carrera armamentística. La primera de estas reuniones tuvo lugar en Ginebra, en Suiza, en noviembre de 1985. La segunda reunión tuvo lugar en la cumbre de Reykjaví, en esa ciudad, del 11 al 12 de octubre de 1986. Las conversaciones marchaban por buen camino hasta que se discutió el asunto de la guerra de las galaxias. Que Gorbachev quería que se desmantelara, a lo que Rieger se negaba. Las negociaciones fracasaron, pero en una tercera reunión en 1987 se produjo un gran avance con la firma del tratado INF, que eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales, cuyo rango estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. Las tensiones entre Occidente y Oriente iban desapareciendo rápidamente, pero las reformas de Gorbachev, lejos de salvar a la URSS, adelantaron su colapso. La economía soviética se caía a trozos y se veían ya sin poder militar alguno, por lo que desde 1989 adoptaron la doctrina Sinatra, que consistía en dejar que los países del bloque del este, que llevaban décadas unidos políticamente a la Unión Soviética, hicieran lo que les diera la gana. El nombre de la doctrina es en honor al cantante Frank Sinatra, por su canción My Way, que significa eso, a mi manera. Como consecuencia, las repúblicas populares de Europa Oriental no tardaron en caer. Los primeros fueron Polonia, con el auge del sindicato derechista Solidarnos, Solidaridad en Español, y Hungría. Después vinieron Rumanía, con la llamada Revolución Navideña, que culminó con la ejecución del presidente Nicolae Chosescu, el 25 de diciembre de 1989, el día de Navidad. Checoslovaquia, con la revolución de Terciopelo, que terminó el 29 de diciembre, Bulgaria, Albania y Yugoslavia, en orden cronológico. Pero la caída más importante fue la de Alemania Oriental, porque lo que cayó no fue solo el gobierno socialista, sino también el conocido Muro de Berlín, después de 28 años. A lo largo del verano de 1989, una serie de medidas legales permitieron a los ciudadanos de Alemania Oriental pasar a la Europa Occidental. La desaparición de controles en la frontera de Hungría con Austria, permitió a los ciudadanos de Berlín Este salir como turistas a Hungría y de allí a Austria. El gobierno de Alemania Oriental respondió prohibiendo los viajes a Hungría, solamente para encontrarse con que el mismo problema se reproducía en Checoslovaquia, desde donde los ciudadanos pasaban a Hungría y desde allí otra vez a Austria. El 18 de octubre, el presidente de Alemania Oriental, Erich Honecker, dimitía y asumía su cargo Egon Krenz. Mientras tanto, las protestas se sucedían a lo largo de toda Alemania Oriental, hasta llegar a su cénit el 4 de noviembre, cuando medio millón de personas se manifestaron en Alexanderplatz. Los ciudadanos de Alemania Oriental seguían llegando en oleadas a Checoslovaquia, para escapar a través de Hungría y Austria. La administración de Krenz acabó tolerando esto y finalmente, para facilitar las complicaciones aduaneras, decidió permitir a los ciudadanos de Berlín Este salir directamente por los puestos fronterizos hacia Berlín Oeste. La nueva regulación que permitía los viajes privados entre ambas zonas se iba a presentar el 9 de noviembre, y entrarían en efecto al día siguiente. Gunter Schabowski, el protavoz del SED, el partido que gobernaba en Alemania Oriental, tenía la tarea de anunciar esos cambios. Sin embargo, Schabowski no participó en las conversaciones que dieron forma a la nueva regulación y no estaba muy enterado de algunos detalles. Poco antes de la rueda de prensa que se daría para anunciar los cambios, se le pasó una nota con los cambios en la regulación, sin ofrecerle más información de cómo gestionar la noticia. Es decir, tenía que anunciar unas medidas muy importantes para todos los ciudadanos y tenía como información una nota. En realidad, estas nuevas regulaciones se habían completado solamente unas horas antes del anuncio y deberían haber entrado en efecto al día siguiente para poder avisar a los guardias de los puestos fronterizos para que no hubiera confusiones y no hubiera ninguna desgracia. Pero nadie avisó a Schabowski de este detalle. Schabowski, por lo tanto, no pudo hacer otra cosa que leer la nota en voz alta. Cuando comenzó el turno de preguntas, un periodista italiano preguntó Como no tenía ni idea, porque no se lo pusieron y como dije antes, no estaba muy enterado, se quedó en blanco y tras pensar un poco, respondió por decir algo Y claro, a partir de ahí se salió de control. Tras oír la retransmisión, los Ossis, ciudadanos de Berlín Este, comenzaron a reunirse en los seis puestos fronterizos a lo largo del muro de Berlín exigiendo a los guardias que abrieran inmediatamente los puestos. Los guardias, claro, sorprendidos y sobrepasados por la situación porque no tenían ni idea de eso, comenzaron a llamar frenéticamente a sus superiores para ver qué pasaba y qué tenían que hacer. En un principio se ordenó controlar a las personas más agresivas y sellarles el pasaporte de manera que no pudieran volver a entrar a Alemania Oriental, lo que significaba revocarles la ciudadanía. Aún así, miles de personas seguían en los controles fronterizos, exigiendo pasar al otro lado tal y como Schabowski ha dicho. Al poco tiempo estaba claro que ninguna autoridad de Berlín Oriental tomaría la responsabilidad de ordenar el uso de la fuerza letal, de manera que los guardias, superados clarísimamente en número, se vieron impotentes ante las oleadas de ciudadanos. Porque claro, aunque sean guardias armados contra civiles, vosotros imaginaros que estáis ahí vigilando y vienen miles de personas que si se pueden literalmente abalanzar sobre ti y con una avalancha te pueden matar, por mucho que tú tengas un arma, a decirte que los dejes pasar cuando llevas años que solo podías con ciertos pasaportes y no sé qué. Entonces esta situación era muy estresante para ellos. Finalmente, a las 10.45 de la noche de ese histórico 9 de noviembre de 1989, los guardias cedieron y abrieron los puestos fronterizos, dejando pasar a la gente sin apenas control o directamente sin pedir siquiera el pasaporte. Mientras transcurría la noche, cientos de personas empezaron a destruir varias zonas del muro fronterizo, lo que dio comienzo a la caída del muro de Berlín. Esto se considera el principio del final de la Guerra Fría. La caída del muro provocó que, finalmente, después de un proceso de negociación, el 3 de octubre de 1990, la RDA se integrara a la RFA en la llamada reunificación alemana. Ahora vamos a la URSS, porque la que se estaba liando allí... A ver, vamos a hablar claro. El Estado soviético estaba ya en las últimas. Había muchas repúblicas que querían independizarse y los nacionalismos crecían. Porque recordad que la Unión Soviética, aunque Rusia era la más importante y donde estaba la capital, eran 15 repúblicas soviéticas. Por ejemplo, Kazajistán, Ucrania... O sea, había países importantes también. Y los nacionalismos empezaron a crecer a una velocidad exageradísima. A la vez que el bloque occidental aprovechaba y presionaba a los soviéticos y la crisis seguía. El domingo 17 de marzo de 1991 se celebró un referéndum sobre el futuro de la Unión Soviética en el que se preguntaba si se quería mantener la URSS, pero con algunos retoques, como un intento de salvar al Estado soviético. Pues ¿sabéis qué pasó? Que el resultado fue un aplastante sí, con un 76,4% de los votos. Tres cuartos, es decir, tres cuartos de los votos iban para el sí, para mantener el Estado soviético. ¿Y sabéis qué hicieron aún así? Efectivamente, desmantelar la URSS igualmente. Empezó en las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, con la revolución cantada, que acabó con la independencia de Estonia y Letonia en agosto y Lituania en septiembre. No sin episodios de violencia, de represión por parte de tropas soviéticas y también de la formación de grupos de civiles armados. Con todo esto, algunos miembros del PQS y del KGB, que veían como si no se hacía nada la URSS iba a desaparecer directamente, lanzaron un intento de golpe de Estado el 19 de agosto, que fracasó. Ahora sí que el caos estaba sembrado totalmente. Muchas más repúblicas empezaron a declarar su independencia. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas de Rusia, Boris Yeltsin, que después sería el de la Federación Rusa, o sea de Rusia, como la conocemos ahora, de la de Ucrania, Leonid Kravchuk y de la de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, se reunieron en secreto firmando el Tratado de Belazeva, por el que se disolvía la Unión Soviética y se reemplazaba por una forma de unión voluntaria conocida como la Comunidad de Estados Independientes, que sigue existiendo hoy en día. Cada vez más impotente frente a los eventos, Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética finalmente se disolvió el 25 de diciembre, día de Navidad otra vez, de 1991. La Guerra Fría había acabado después de 44 años. El bando capitalista había ganado. Y así fue como la URSS se desintegró. En los países postsoviéticos, la vuelta del capitalismo causó que se disparase la pobreza hasta niveles absurdos. Así que no dejéis que nadie os venga a contar, ni que eso fue una buena ventaja, ni que fue algo bueno que se disolviera la URSS porque trajo durante varios años, y algunos países aún lo arrastraron hoy en día, muchísima pobreza y demás. Por ejemplo, se calcula que tras la disolución de la Unión Soviética, se produjeron alrededor de 4 millones de muertes prematuras en Rusia. Este país experimentó el mayor descenso en la esperanza de vida en tiempos de paz de la historia. Bajó más de 4 años. A finales de los años 90, el número de personas que vivían por debajo del umbral internacional de pobreza pasó del 3% en 1987-88 al 20%, es decir, unos 88 millones de personas pobres. Solo el 4% de la región vivía con 4 dólares al día o menos, pero en 1994 esta cifra se disparó hasta el 32%. La adencuencia, el consumo de alcohol y las drogas también se dispararon, y los suicidios aumentaron un 60%. Y bueno, hasta aquí ha llegado la serie de la Guerra Fría. Espero que os haya gustado, lo dicho, manteneros atentos porque van a venir nuevos vídeos muy interesantes también. Ya vamos a variar el tema, salimos ya de la Guerra Fría, que espero que os haya gustado esta serie, este vídeo. Nos vemos en el próximo. Recordad darle like, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!